El pueblo cruce y mata de pieza recordando con orgullo la proeza de la juventudación Todo comenzó a bien chiquito cuando el gran nudo de Chávez en la cruz de la sierra Un hombre de la tierra enamorado con sus versos y canciones se asentaron sin mirar atrás Y con la tambora bien tentuada y una fuerte iluminada nuestra música empezó a brotar Y con los nativos hermanados arrancó primero el mundi y después el carnaval Carnavaleros soy contradicción, banda y pelada son mi diversión Nadie me gana para conquistar cuando en las calles me paso a bailar En las calinas soy arrollador y en los garanes soy un triunfador Con mis peladas yo quiero gozar hasta que muera el carnaval Nuestro carnaval es la locura, es la mágica aventura que se adueña de nuestra ilusión Es la fantasía del diseño que comparte alborozado agua, tumba, baile y brincazón Calles que desbordan de alegría, compaseros que se pierden salpicados de felicidad Bandas que se cruzan muy llangueras con su ritmo contagioso retumbando por la gran ciudad Es mi Santa Cruz que está de fiesta derrochando su alegría mientras dura el carnaval Carnavaleros soy contradicción, va a conquistar cuando en las calles me paso a bailar Y en el corazón que se mueva el carnaval Que el corazón es el triunfador Con mis peladas yo quiero gozar hasta que muera el carnaval ¡Gracias! 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 ¡Gracias!